y eso está codificado por un gen, ¿verdad? Es que les dice que el alelo dominante es el que tiene la capacidad de masticar. ¿Con qué letra lo vamos a simbolizar? Con E. Con E. Entonces, E tiene la capacidad y el chiquita no tiene la capacidad. ¿Bien? Ahora, ¿qué relación de dominancia hay entre estos alelos? Ustedes que ya vieron relaciones de dominancia. ¿Cuáles son las relaciones dominantes? Completo. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque hay un alelo que es el dominante, que es el E, y hay otro alelo que es el recesivo, que es el E minúscula. ¿Bien? Y nos dice, se cruzan dos individuos capaces de masticar epidermis, o sea, se cruza, podemos poner masticar, masticar, obviamente ustedes lo escriben como quieren, mientras se entiendan. ¿Y qué les dice? Que en la descendencia estos son los parentales. ¿Qué es lo que sabemos de los parentales? ¿Qué alelo necesariamente tiene el genotipo de los parentales? Si mastican la epidemia. ¿El E mayúscula? Bien. Pero no sabemos, ¿verdad? No nos dice más nada. ¿A dónde va a estar? ¿De dónde vamos a sacar el dato este si se trata de una E mayúscula o una E minúscula? ¿A dónde vamos a fijarnos? ¿En quién nos vamos a fijar para poder inferir el genotipo de los parentales? Entonces, nos vamos a fijar en la descendencia. ¿Qué nos dice? Obtienen progenie capaz de hacerlo. A ver. A ver, a ver, a ver. Incapaz de hacerlo. O sea, estos individuos cuando se cruzan van a tener descendencia, pero entre la descendencia encuentran este tipo de individuos que no mastican la epidemia. Sí. Y acá nos pregunta cómo es posible esto. ¿Ahí es donde vos te perdés, Liliana, o qué es lo que pasa? Sí, porque yo lo planteé así, claro, porque los únicos incapaces de masticar eran los que eran homocigotas recesivos. Y este es homocigota recesivo. Claro. Sabemos que estos son sus papás, ¿o no? Sí, sí, sí. Igual, acordate, ¿este de dónde viene entonces? ¿De la unión de qué tipo de gametas? Esta y esta. Necesariamente los dos parentales necesitan haber formado este tipo de gametas. Entonces, de ahí es donde vos vas a sacar que el genotipo de los parentales necesariamente tiene que ser heterocigota para poder tener descendencia que no mastique epidemia. No sé si se entiende o el resto entiende eso. ¿O en dónde te perdías, Liliana? Más me perdí en el planteamiento del problema. Pero no, sí lo entiendo ahí, profe. Bien. Bien, Miguel. ¿Profe? Eso sí, sí. Hay, para justificar, sería correcto decir que del cruzamiento de dos heterocigotas hay un cuarto de probabilidad de obtener un homocigotas recesivo. Sí, perfecto. Perfecto, sí. Así se puede responder. Está bien, Nicolás. Bien. O sea, Liliana, vos lo que más problemas tenés es sacar la información del enunciado, digamos. Sí, pero usted lo hace más fácil. Pérdele miedo vos. Saca todo lo que tengas, lo escribís, y eso te va a ayudar mucho. Desde los cruzamientos, hasta el carácter, la relación de dominancia, todo eso vos andás sacando del enunciado. Bien. Y de ahí ya desarrollás el ejercicio. ¿Bien? Bien, profe. Bien. Gracias. De nada. Bien. Y acá les decía, indique la probabilidad de descendencia que tenga capacidad de masticar epidermis gruesa. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo? Profe, en ese caso yo tendría, o sea, ahí estoy cruzando un heterocigota, o sea, en los parentales, estoy cruzando un heterocigota con otro heterocigota. Sí. Pero en las proporciones, sería las penotípicas, yo ahí obtenía, a ver, sería tres cuartos, un cuarto, pero eso era penotípico, ¿no es cierto? Sí. Es decir, que tres de cuatro van a ser aquellos que mastiquen, y uno que no mastiquen, ¿no es cierto? Un cuarto, sí. Va, si tenés cuatro individuos, sí. Pero ese fenotipo ya es lo que se te pide, porque acá no te está pidiendo proporciones genotípicas, te está pidiendo la descendencia que tenga capacidad de masticar epidermis. O sea, eso es fenotipo. ¿Bien? Si no te diría, que digas las proporciones genotípicas. Claro, pero está bien, entonces tres cuartos. Sí, tres cuartos va a tener la capacidad, porque vos que tenés en esta descendencia, una heterocigota por una heterocigota, vos tenés fenotípicamente, esperás tres cuartos y un cuarto. ¿Bien? ¿Alguna duda, el resto de este práctico? Leila Durán, en el punto 8B. Vos decís, Leila, de qué trabajo práctico del 3. Sí, profe, donde dice la progenia, el cruzamiento A cuando se cruzan entre sí. Y yo hice, porque a mí en el punto A me dio que era el 100% heterocigoto dominante. Y entonces yo puse... Si es heterocigota, no es dominante. ¿Bien? Ah, sí, sí, sí. A ver, veamos. Lo planteemos porque yo no lo hice hace, no sé cuánto el trabajo y no recuerdo. Nos dice Faberi, nos habla del bichito bolita. Y nos dice que para hacer un control de plagas, ese lo vamos a cambiar el año que viene, está muy agrónomo, chicos. Pero diga las proporciones fenotípicas y genotípicas en cada uno de los siguientes cruzamientos. Bien. ¿Cuál es el carácter que se está analizando entonces? El color del cuerpo. 8. Bien. ¿El color que puede ser de qué tipo? Negro o marrón. Bien. Negro o marrón. Negro. ¿Cuál es la característica dominante? Negro. Bien. ¿Bien? ¿Cuál es la relación de dominancia que existe entre estos alegros? Completa. ¿Dominancia completa y por qué? Porque uno de los dos domina sobre el otro. Bien. ¿Y en quién me tenía que fijar yo para ver las relaciones de dominancia? ¿A quién observaba yo para ver la relación de dominancia? En el heterocigota. Perfecto. Al heterocigota. Yo miro al heterocigota en este caso. Bueno, no tenía que haber hecho más arriba de los dos, pero yo miro. ¿Y presenta el fenotipo de quién? Presenta el fenotipo del homocigota dominante. Bien. Por eso hay una relación de dominancia completa. Como le dice su compañera, el alelo N más grande va a enmascarar la expresión del alelo N chica y hace que se comporte como el alelo dominante. Bien. ¿Se entendió esto? En todos los ejercicios vayan practicando así, van identificando lo que son las relaciones de dominancia. En el parcial van a tener ustedes los ejercicios y muy probablemente no les vamos a decir acá hay codominancia, acá hay dominancia incompleta, acá hay dominancia completa. O sea, ustedes con lo que vean van a tener que saber inferir de qué se trata. ¿Bien? Entonces vayan practicando. ¿Sí? No se asusten, pero es la forma de mostrar que están estudiando y que saben reconocer. ¿Bien? Nos dice en primer lugar, un individuo de cuerpo color negro homocigota dominante por un individuo marrón. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a tener en la descendencia? ¿Cien por ciento de heterosígoto? Y todos van a ser negros. ¿Bien? Ahora bien, el índice B es lo que me dice. El índice B me dice, que es lo que pregunta la compañera, la progenie del cruzamiento A, cuando se cruza entre cientos y pi, es NN por NN. Y efectivamente, acá nos pedía fenotípica y fenotípica. Entonces acá sí vamos a tener por un lado las fenotípicas, ¿cuáles van a ser? Va, perdón. ¿Qué no típica vamos a tener por un medio? Un cuarto de N grande, N grande. Bien. Un medio de N grande, N chiquita. Bien. Y un cuarto de N chiquita, N chiquita. ¿Y las fenotípicas? Tres cuartos o el 75% de color de cuerpo negro y un cuarto. Bien, acá siempre anoten, negro, marrón. Porque recuerden que el fenotípico es la expresión de un fenotípico, ¿bien? En un ambiente dado, y por eso si yo no pongo esto, no está completamente puesta. ¿Bien? Aprestar atención ahí. Profe, ¿está bien si yo pongo tres cuartos color de cuerpo negro? Sí. Así. Ah. ¿Saben por qué le pongo las rayitas? Porque a veces, como ustedes vieron que algunos ejercicios que no les decimos el carácter. ¿Bien? Nosotros le decimos el alelo tanto, tanto. Entonces, en ese caso, ustedes al no tener qué poner, tienen que poner estas bienes rayitas. Pero, si tienen el carácter que se está codificando, no hace falta. Tranquilamente ponen tres cuartos negros, un cuarto mazón y está bien. ¿Bien? Sí, gracias. De nada. ¿Qué otra duda? Estamos viendo dudas del trabajo práctico número tres. Si tienen, pueden ser también de los otros prácticos, no hay problema. No sé qué otra duda. Quedó de este. Ah, o de este tránsito. O del resto. Ustedes me miran. Presten la atención también al taller, ¿no? A los conceptos que vieron. Revisen cuál era lo correcto, qué era lo correcto. Porque hay muchos conceptos como el tipo de cromosomas, la temperatura media, los cromosomas sexuales. Bueno, lo están viendo. Pero hay muchas cosas que se les puede tomar tranquilamente en el parcial que esté relacionado con conceptos vistos ahí en el taller. ¿Bien? Tipos de cromosomas, bandeos. Presten atención. Profe, ¿se subieron la respuesta correcta del taller? Sí, hice un compendio de las que mejor estaban y las subidas están ahí en la parte del taller. Ay, no me fijé. Bueno, profesor, ahora me fijé. Obviamente, al ser definiciones, se pusieron, a ver, tampoco es que se hizo una corrección así muy rigurosa. Si estaba, si se entendía, la idea se le daba por válido el punto, ¿bien? Aún así se han copiado un montón, una pena, la verdad. Por eso digo, presten atención, ¿no? Porque le han pasado el trabajo y hay así un ID y después en el parcial seguro le pueden tomar algo de eso. Porque se vieron varios conceptos, entonces, cuidado, ¿bien? ¿Qué otras dudas? ¿Nunca otra duda? El diagnóstico va a ser, bueno, como una muestra de lo que van a tener en el parcial. Tienen para, hay múltiples CHOI, hay URI con flecha. También hay casos en los que uno les da el enunciado del problema. Uno les da el enunciado y van a tener como opciones posibles respuestas de ese problema. O sea, implica un desarrollo que ustedes tienen que hacer y fijarse de lo que ustedes desarrollaron, cuál es la opción correcta y ahí se va a tener la opción correcta. ¿Bien? O sea, por eso se les da una hora y media, porque tienen que desarrollar ejercicio. Profe, en el tema del taller, preguntaban los tipos de cromosomas. Sí. Y yo lo que puse que eran los subterminales, que en realidad en el libro creo que los menciona como acrocéntricos. Sí. ¿Es así? ¿Los subterminales son los acrocéntricos? Sí, tienen cuatro tipos de cromosomas en función a, recuerden que el centrómero divide en un brazo, al cromosoma, digamos, van a tener un brazo largo, un brazo corto. Si son de la misma longitud de los brazos, P y Q, va a ser metacéntrico. Y así las distintas clasificaciones. Pero es así, los subterminales son cromosomas que acrocéntricos. Muchos en este punto lo que hicieron fue copiar, digamos, subterminales, tanto, 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 pero ni los identificaron. En el parciales puede tocar que digan, a ver, ¿qué tipo de cromosoma es este? ¿Qué tipo de cromosoma es este? ¿Lo vieron ayer? ¿Qué forma tiene este cromosoma? ¿Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico, telocéntrico? Me parece que es el telocéntrico. Es el telocéntrico. Una sola. ¿Ven lo que les digo? Van a confiar y después se van a llevar sorpresas. ¿Bien? Sí, la verdad que a mí, es que no se veía en el cariotipo si lo tenía que identificar o no. Para eso tenían que trabajar con la bibliografía. Ahí van a ver que muchos copias, o sea, pegaron del libro las formas de cromosomas que existen. Y bueno, ahí van relacionando con él. ¿Ya? Pero, ojo, cuidado, no se duerman. Después, ¿qué otras dudas? Se les pueden dar imágenes también, anuncios de células que digan la ploidía, que digan cuántos cromosomas, cuántos pares de homólogos. Y a ver, el coloquio, este de autodiagnóstico va a ser un solo tema. Pero nosotros, a ver, nos pasó, pues, dictamos dos veces. Primero, cuando se acuerdan, cuando nadie, no avalaban las clases virtuales. Después del redictado. Así que no sabemos todas las mil y un formas de copiarse que tienen. Así que, los parciales son así. Hay un banco de preguntas bien importantes. O sea, es muy raro que les toque a cada uno de ustedes un mismo parcial. ¿Bien? Todos van a tener preguntas distintas. Y el recuperatorio con cámara en comida. Eso también me olvidé de avisar. Ya voy a poner. Los recuperatorios se toman con cámara en comida. ¿Bien? Ah, pero el parcial no, profe. ¿Por qué? Yo pensaba que era con cámara. El parcial no, porque no damos abasto con las aulas. Tenemos el aula que es para clases. Y a ver, imagínense. Nosotros lo que hacíamos el cuarto mes pasado, pedíamos tres aulas. Y cada una nos dividíamos al grupo. Ahora es imposible. No podemos hacer eso. Entonces, el parcial no. Capaz que se pida ubicación en tiempo real. Eso puede ser una forma también. Pero el recuperatorio recién va a ser con cámara encendida. ¿Bien? ¿Y el parcial de cuánto tiempo es, profe? Y ya vamos a ver. Pero capaz que una hora y media, dos horas. Está pautado que esté en hora de clases. O sea, de 15 a 17. Lo más seguro que tengan dos horas. Encima, algunos tenemos otro parcial ese día también. Y bueno, no podemos cambiar. Justamente lo pusimos en horario de clase para que no le choque a nadie con las mismas materias del mismo año. No sé. No, está perfecto, profe. Pero es la única forma. Porque nos pasaba también que... No, profe, que no choque con esto. Que no choque. Uno se vuelve loca tratando de conformar a todos y no se puede. Entonces, la forma más acertada fue eso. Ponerlo en horario de clase. ¿Bien? A ver, ¿qué decimos en el chat? Perfecto ese horario. Bien. Ya vamos a ir viendo. O sea, el sábado yo les voy a hacer que suban dos archivos. Cosas que vayan practicando. Porque seguro que en el parcial van a tener para desarrollar dos ejercicios así para sacarle fotos. Entonces también practicar el poner bien el nombre a sus archivos. O sea, ustedes van a tener por un lado... En lugar va a decir diagnóstico. Y bueno, ahí cuando entran a Infinity van a desarrollar. Pero ¿qué nos pasó? Que muchos chicos por ahí no podían subir. Cuando tenían que hacer ejercicios para sacar fotos y subirlo no podían. Entonces lo que hacemos nosotros acá abajo ponemos un concepto que dice tareas o archivos. Entonces ustedes entran ahí y si no lo pudieron subir acá, lo suben acá. Pero siempre en el horario que tenían que subir. O sea, mientras estén desarrollando en esa hora y media que tienen. ¿Bien? Sí, profe, practicamos en el 4 y pasado. Bueno, ese 4 y que duró como 7 meses. Ay, Dios mío. Sí, fue larguísimo. Sí enviamos. Lo que me costaba a mí un poco era... Una vez que ya tenía el archivo armado, porque sí utilicé CamScanner. Pero era subirlo, digamos, yo lo que hacía es cargarlo al WhatsApp web. Y de ahí descargarlo a la computadora y recién subirlo. No sé si se podrá enviar directo. La verdad que no sé cómo será. Ah, claro, porque vos tenés que... No, no, no. La verdad que no sé. Y no te deja desde el celular. O sea, vos lo hacés en el celular o en tu computadora. Lo que yo hacía es sacarle fotos con el celular, con esa aplicación que dijeron ustedes. Y de ahí, ya cuando tenía el archivo o tenía las fotos, subirlas al WhatsApp web y de ahí descargarlas. Pero era como mucho tiempo. Yo creo que es raro, porque a mí me pasó. Uno lo pone como PDF y directamente lo puede subir a ese archivo en PDF al móvil. Chicos, yo creo que en 3 minutos se cortan. ¿Tienen más dudas o cortamos ahí la consulta? ¿Ustedes? Profe, ¿podríamos ver el TP6? Que lo intenté hacer y tengo un par de dudas. Bien. Igual, este todavía no lo vamos a... O sea, este todavía... Si quieren vemos algo. Pero mañana tienen que desarrollar un poco con la profe. Y el lunes también. ¿Sí? Si se llega a cortar, entonces entran al mismo enlace, por favor. ¿Sí? Pero... Profesor, ¿hasta dónde entras en el parcial? El parcial es hasta ligamiento. Ah. O sea, hasta el TP7, ¿no? Hasta lo que viene la semana que viene. Sí, hasta el TP7. ¿Bien? Profesor, ¿y esto de la... Uy, perdón. Sí, sí, tranquila. No, y el tema de la prueba de chi cuadrado, no sé si la podría explicar con un ejemplo de... Porque usted ya lo había explicado, pero por ahí me quedaron algunas cosas. Bien. No sé si al resto lo pasa. Sí, profe, a mí también. Igualmente, ¿no? Siempre el problema con chi cuadrado, pero el chi cuadrado ya no es tema de nosotros. Ya lo tienen visto del día estadística. ¿Ustedes cómo tienen el día estadística? Lo repasamos, lo volvemos a ver. Pero eso es una herramienta que la tienen que saber porque la volvemos a ver más adelante. La vamos a ver ahora cuando veamos ligamiento y la vamos a ver cuando tengamos genética de poblaciones. Entonces es importante que la sepan. ¿Bien? A ver. Profesor, pero en sí mismo no es la formulita, digamos, sino es cómo llegamos ahí. Vos decís cómo plantear hipótesis. Siempre tiene que ser... ¿A eso te referís? A eso me refiero, profe. Bien. Siempre en la hipótesis vos tenés que ver qué es lo que estás probando. Por ejemplo, si vos decís que tenés un cruzamiento entre un libro y un homocidota recesivo, ¿vos qué esperarías en tu descendente? ¿Qué esperarías yo si sé que segregan independientemente? ¿Qué significa que segregan independientemente? ¿Qué significa que cada leelo se para sin importar el otro? Cada gente se cumple la segunda ley. ¿Bien? Si se cumple la segunda ley de Mendel, yo puedo predecir qué es lo que pasa en este cruzamiento. ¿Qué pasa cuando un cruzamiento híbrido por un homocidota recesivo? ¿Qué esperaría? Sí, Lucas. El lunes es feriado. Si quieren, no doy la clase. Por mí fuera también yo me tomo el feriado. No saben cómo necesito descansar. Pero no nos queda otra. Yo les voy a dar la clase. Si quieren participar, participa. Si no, no es algo que nos excede, chicos. ¿Bien? ¿Sí, Lucas? Sí sé que es feriado. Yo también me encantaría tomármelo. Pero bueno, me toca dar clases. Saben igualmente que las clases no son obligatorias, pero yo creo que sí pueden darse tiempo de ver cómo se desarrollan los ejercicios. ¿Bien? Gracias, Nicolás. Sí sé que es feriado, pero bueno. Igual la vez pasada del lunes eran 23 conectados, así que conectan los que quieren. ¿Bien? ¿Qué esperaría entonces cuando cruzo un híbrido por un doble homocidota recesivo? ¿Qué raro que no sea? Un cuarto, un cuarto, un cuarto. Un cuarto de cada uno, sí. Un cuarto de cada clase, ¿verdad? Sí. Espero un cuarto de cada clase. ¿Bien? Espero un cuarto de cada clase fenotípica. Y vos, qué sé yo, suponete que tenés algún cruzamiento y en la descendencia ves esto. Doscientos treinta y nueve, doscientos cincuenta y uno, doscientos cuarenta y dos, y doscientos sesenta. ¿Bien? Y suponete que vos ves esto en la descendencia. Con sus respectivos fenotipos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te permite la prueba de chi cuadrado? Vos, con estos resultados, que son, que se asemejan a opal, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Vos querés ver, si propones que se cruza, que los padres son estos. Entonces, vos lo que tenés que hacer es ver, si esto que vos esperarías, se ajusta a lo que vos observás. ¿Bien? Si vos observás esto en tu descendencia, vos inferís que los padres tienen que ser esto. Me parece raro que no se haya cortado el zoom. Bueno, si se corta, volvemos más, en el mismo lado. Ay, ya mucho a la vez, me quedan diez minutos. Entonces, yo tengo que ver lo que observo con lo que espero. Vos propones que estos son los parentales que vos observás acá. Entonces, su hipótesis tiene que ser, los valores observados, ¿bien? Se ajustan a los esperados en la descendencia del cruzamiento entre un híbrido y un doble homocidota receptivo. ¿Bien? Eso sería un caso, después lo vemos. ¿Qué pasa? Vos en tu descendencia, ya no, ya ves otro tipo. Vos tenés que adecuar tu hipótesis a lo que vos estás escribiendo. Por ejemplo, si yo en la descendencia veo, qué sé yo, resiento diez y siento, y no, a ver, pongamos un ciento cinco. ¿Esto a qué proporción se asemejaría? Tres cuartos con cuartos. Bien, tres cuartos con cuartos. Y si vos sabes que trabajas con dos genes, necesariamente hay uno de esos genes. O sea, si trabajas con dos genes, sabes que dos genes codifican este tipo. Estás trabajando con dos genes y obtenés esto en la descendencia, cómo serían los genotipos de los parentales. Es decir, un gen A y un gen B. ¿Y no serían heterocigotas? Uno, necesariamente tienen que ser heterocigotas para que vos observés esa segregación entre cuartos y un cuartos. Y el otro, en el otro gen, para que no segreguen necesariamente tienen que ser la sea homocigotas dominantes o bien homocigotas resistivas. Acá no estamos viendo nada en particular, pero es como que vos vas a ver cómo va cambiando tu hipótesis. En este caso ya no vas a tener como la vez pasada que decías entre un hígado, oro y uno. No, acá la hipótesis cualquería. Los valores dos equipados que son estos. Se ajustan a los esperados para un cruzamiento entre un mono híbrido y ponés por un mono híbrido. ¿Bien? Así vas cambiando tu hipótesis y así vas cambiando tu esperanza también. Porque acá la esperanza va a ser tres cuartos por N y un cuarto por N. ¿Recién cuál era la esperanza? Era un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Eso es lo que vos tenías que ver. Va variando tu hipótesis, va variando tu forma de calcular los valores esperados. ¿Bien? Bien, profesor. Ahí se escuchan los ruidos, no se me paro. A ver, ahí desactive un auto. No sé si se va, pero ya lo desactive. ¿Bien? A eso hace referencia. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos planteado? Pero quiero... A ver, salgo de este, así no nos corta. Salgo y vuelvan a entrar a la sierra, la sesión, vuelvan a entrar a la misma. Así no nos corta en medio de la explicación. Bueno, profesor. A ver, Cristina Alparano, que recién entraba, volvió a conectarte al mismo enlace. Gracias. 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 Dice que se cruzan plantas de hojas cordadas y semillas marrones por cordadas marrones, ¿verdad? Se usan esos dos tipos de semillas. ¿Bien? Cordadas marrones por cordadas marrones. ¿Y qué se obtiene en la descendencia? ¿Y qué se obtiene en la descendencia? ¿Y qué se obtiene en la descendencia? Todos saben en qué punto estamos. Estamos viendo el ejercicio 5, el trabajo práctico 4. ¿Bien? Porque su compañera preguntó cómo plantear la prueba de chi cuadrado. ¿Bien? ¿Qué tengo en la descendencia de ese cruzamiento? ¿Nadie está siguiendo el ejercicio o qué es lo que pasa? Si sería cordada marrón, sería O más T, ¿no es cierto? Ya se pide la descendencia. Estoy siguiendo la descendencia de ese cruzamiento. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es el dato que está en la caña en el ejercicio? Cuando dice cruzamiento 2, ya pusimos cuáles son los parentales. Ahora quiero que me digan la descendencia. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, por favor. Estamos viendo el cruzamiento 2. Son 364 hojas cordadas. Estoy pidiéndoles lo que me dice el fraco. 364 cordadas. Marrones, con semillas marrones. Y 107 hojas bobadas con semillas marrones. ¿Bien? Los profesores lo planteé como que uno de los progenitores era O más, O, C más, C más. Bien. Y el otro era O más, O, C más, C más. Los dos eran iguales. Claro. Es lo que estamos por hacer ahora en mi familia. ¿Bien? Lo hicimos en clase también y lo estamos por hacer ahora. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo observo acá en la descendencia? ¿Qué tipo de segregación? Fenotípica veo en la descendencia. ¿Eso a qué me suena? Tres cuartos de un cuarto. Me suena tres cuartos de un cuarto. ¿Qué pasaba? ¿Cuándo? Cuando se cruzaban dos heterocigotas. Cuando se cruzaban dos heterocigotas, ¿para cuántos genes? Para un solo gen. Para un solo gen. Cuando era para dos genes. Para dos genes, ¿cuántos vería son la descendencia? Si fuera heterocigota para ambos genes, que se cruza por un heterocigota para ambos genes. ¿Esperarías un tres cuartos de un cuarto? ¿Qué esperarías? Cuatro fenotipos. Bien. ¿En qué proporción, Adriana? Sería. Nueve, tres, tres. Nueve, tres. Sí, chicos. Ustedes practiquen. La práctica va a ser que hay. Todo que ustedes ya sepan ya. Es como medio mecánico, pero dentro de ese mecanismo, ustedes tienen que tener clara la parte conceptual. ¿Bien? Una vez que ustedes hagan ejercicio, les va a salir más rápido. ¿Bien? Entonces, sabemos que tiene que ser heterocigota para un par de genes. ¿Bien? Ahora vamos a hacer lo que hizo su compañero Benjamín. Si tiene hoja cordada, ¿cómo va a ser? ¿Cómo necesariamente tiene que ser el genotipo para el gen forma de hoja? Si tiene hoja cordada, necesariamente, yo necesito que tenga al menos un alelo o más. ¿Verdad? Y si el color de crema, el color de semilla es marrón, ¿cómo tiene que necesariamente? ¿Qué alelo necesariamente tiene que llevar para marrón? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Bien? Por un momento no vamos a ahondar, vamos a hacer así. Acá lo mismo. Si es cordada, necesariamente tenemos que tener esto. Y si es marrón, necesariamente tenemos que tener esto. Entonces, ahora me fijo en la descendencia para ver bien cuál va a ser el genotipo de los parentales. ¿Bien? Si son cordadas y marrones, necesariamente tienen que tener esto. ¿Bien? Si son ovadas, ¿cómo debe ser el genotipo de esta descendente? Sí o sí, tengo que tener la O solita. ¿Y si es marrón? ¿Qué más, rayita? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Bien? Entonces, ahora ya tengo dos datos. Tengo por un lado cuál es la segregación que veo, que es tres cuartos, un cuarto. Y tengo por otro lado esto, que se concuerda con lo que yo espero. Tres cuartos del fenotipo dominante y un cuarto del fenotipo recesivo. Entonces, como había dicho su compañero, necesariamente tiene que ser para el carácter tipo de hoja los parentales. ¿Puede ser homocigota dominante? ¿Pueden ser los parentales homocigotas dominante? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Yo no sé si están ahí o están muy perdidos o qué pasa. No, profesor, sí tiene que haber una O sin más. Perfecto, Benjamín. Si son los dos homocigotas dominantes, yo solo vería en la descendencia hojas cordadas. Pero yo también veo hojas ovadas. Igual podría ser que este sea homocigota dominante y que este sea heterocigota, pero en este caso yo solo vería hojas cordadas. Acá veo los dos tipos de hojas. Por ende, necesariamente tiene que ser heterocigota, como planteó su compañero. ¿Bien? Ahora me centro en el tipo de color de semilla y son marrones. Y en la descendencia solo veo hojas marrones. Entonces, ¿cuál puede ser el genotipo para color de semilla? Homocigota dominante. Bien, puede ser homocigota dominante. ¿Por qué no puede ser heterocigota? Porque me daría otra opción, digamos. En la descendencia yo necesariamente vería semillas crema si fueran heterocigotas, pero no veo eso. ¿Bien? Bien. ¿Y podría ser así? ¿Podría ser C-Mas? C-Mas, 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 C. ¿Podría o no? Una homocigota dominante. Sí, sí, podría ser. Sí, porque es dominante. Claro, porque en la descendencia voy a ver ese fenotipo. ¿Bien? Acá no nos va a variar, entonces no sabemos que necesariamente es homocigota dominante. Uno de los parentales necesariamente es homocigota dominante. ¿Bien? Entonces nosotros ya tenemos planteado esto. Esta va a ser nuestra hipótesis. ¿Cuál va a ser nuestra hipótesis? Que los valores observados en la descendencia, no lo voy a escribir porque es largo. Vamos a borrar acá arriba. Pero quiero copiar primero los pinotipos. O más O, C-Mas, C-Mas. O más O, C-Mas. Vamos a borrar. ¿Y qué tengo que poner en mi hipótesis? Tengo que poner que los valores observados se ajustan a los esperados en la descendencia de qué cruzamiento. Del que nosotros habíamos propuesto. O más O, C-Mas, C-Mas. Por O más O, C-Mas. Y acá no importaba. ¿Bien? Esos valores que nosotros observamos se ajustan a los esperados en esta descendencia. La hipótesis alternativa que los valores no se ajustan. ¿Bien? Después veíamos, ustedes lo tienen ahí cuando hicimos el desarrollo de la clase, bien planteado cuáles son los pasos. ¿Bien? Tienen como una vía positiva con el paso. El nivel de significancia con el que se trabajaba, que era un 0,5%. Acá también va a variar la forma en que calculemos los grados de libertad. ¿Se acuerdan cómo se calculaban los grados de libertad? ¿Cómo se calculaban los grados de libertad? Clases fenotípicas menos uno puede ser. Menos uno sí. Clases fenotípicas menos uno. Si ustedes ven el cruzamiento uno, yo tengo cuatro clases fenotípicas. Entonces, menos uno queda en tres. Pero en este caso, ¿cuántas clases fenotípicas tengo? En el cruzamiento dos. ¿Cuántas clases fenotípicas vi en la descendencia? Vi cuatro. Era lo que estábamos planteando recién. Vi dos. Entonces, dos menos uno me va a quedar en cuánto? Un grado de libertad. ¿Bien? Y, a ver, tengo que ver cuáles son los valores observados y cuáles son los valores esperados. ¿Yo qué valores observé? Observé trescientas sesenta y cuatro. marrones, bordadas, marrones. Y, a ver, esto lo voy a subir un poco. Pero ya sabemos que los grados de libertad eran uno, ¿verdad? Sí, eran ciento siete ahogadas marrones. Marrones. Trescientos sesenta y cuatro, bordadas, marrones. Y ciento siete, estos son los valores observados. Los valores de las otras eran ciento siete ahogadas marrones. ¿A qué va a ser igual el n? Esto es ahogadas. ¿A qué va a ser igual el n? ¿Cómo hacía para calcular el n? Sumaba ambos. Sumo los dos. Cuatro setenta y uno. Entonces, bien, su compañero también lo calculó así, cuatrocientos setenta y uno. Estos son los valores que yo observo, ¿bien? Ahora tengo que ver qué espero. ¿Y cómo hacía para calcular lo que espero? ¿Utilizaba la esperanza? Esperanza, que es igual al n, por la probabilidad asociada. ¿Qué espero para este tipo de cruzamiento que yo planteé en la hipótesis? ¿Qué valores espero? Pues, ¿quién lo vimos? Nueve, tres, tres, uno. Liliana, mira, ¿para qué caso esperaba el nueve, tres, tres, uno? ¿Cómo tenían que ser los dos? Ah, no, cierto que lo cambiamos. ¡Ojo! Ahí está el problema. Siempre se confunden en el chi cuadrado. Estoy viendo qué espero para este cruzamiento que planteé en la hipótesis. Acá lo vamos a poner cuando se quieren así, porque no nos incluía. ¿Pero qué espero en este tipo de cruzamiento? Tres cuartos, un cuarto. Espero tres cuartos y un cuarto. ¡Ojo! ¿No? Todos se confunden ahí. Entonces, tres cuartos por 471, que es el n. ¿Cuánto les da? Tres cincuenta y tres. Tres cincuenta y tres. Tres cincuenta y tres. Tres cincuenta y tres. Bien, con veinticinco. Tres cincuenta y tres con veinticinco. Y el otro valor, ¿cuál todo da? Ciento diecisiete con setenta y cinco. ¿Resto les da igual? Sí, ciento diecisiete. Bien. Entonces, nosotros ya tenemos los valores esperados, los valores observados. ¿Qué es lo que nos resta hacer? Obvio que ustedes lo hacen bien prolijitos, así como está paso por paso, como está en el video, ¿bien? En las diapositivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Calcular nuestro chip cuadrado calculado. ¿Qué es igual a qué? Lo que tenemos que hacer acá es los valores observados menos los esperados al cuadrado sobre los esperados. Entonces, para este caso tenemos que hacer observado trescientos sesenta y cuatro menos trescientos cincuenta y tres coma veinticinco. Todo eso al cuadrado dividido trescientos cincuenta y tres coma veinticinco. ¿Cuánto les da eso a Dani? Esto es lo observado y esto es lo esperado. Profe, a mí me da un valor muy chico. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? A mí me da cero coma treinta y tres. Sí, a mí me da lo mismo, cero treinta y dos siete. Acá tengan mucho cuidado, siempre con las calculadoras trabajen con los paréntesis. Siempre, así sea uno más uno, entre paréntesis lo hacen porque es muy fácil meter la pata, ¿bien? Entonces, a ver, Benjamín creo que era, fíjate, trató de hacerlo con los paréntesis. ¿El cuadrado solamente es para la parte de arriba, profe? Sí, el cuadrado es solo para la parte de arriba. Por eso lo que está entre paréntesis, que es lo que está acá, es lo que se lleva al cuadrado. Ah, tenía mal la fórmula entonces. Bien, ojo que está, está puesta la fórmula en el práctico. Incluso porque sé que mi letra es un asco. Lo puse con impresión. Lo puse tecleado, todo corroborado. Así es la fórmula. ¿Cuánto les da ahora? ¿Cuánto les da? 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 Pero yo redondeé, profe, no puse los decimales, capaz que por eso me da diferencia. Bueno, pero igual no nos va a variar mucho. Yo lo que hago es hacer todo entre paréntesis y el mismo valor lo voy sacando. Pero como el 98 a 1,3 no hay tanta diferencia. Lo que tenemos que hacer ahora... ¿Cero 98? Claro, a mí también me da lo mismo, pero es porque yo no uso nada. O sea, así tal cual esté en la calculadora lo voy... No voy usando decimales y no voy usando el valor que queda en la calculadora. No va a haber mucha diferencia entre el 1,3. Traten de usar la mayor cantidad que quedan. Claro, yo también. ¿Bien? Porque eso sería lo correcto. Esto nos dice que es la sumatoria de los valores observados menos esperados. Al cuadrado sobre los esperados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar estos valores. El 0,33 más el 0,92. ¿Bien? ¿Cuánto les da? Ya me puse que les he escuchado. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 1,31. 1,31. Bien. Entonces, ahora... Bien. Ahora, no. No. Me salté un paso, pero ustedes recuerden que para ver el criterio de decisión que tiene... Esto está todo bien planteado en la clase. ¿Bien? En la clase que vimos. Tenemos que ver nuestro criterio de decisión. Nuestro criterio de decisión siempre se lo toma de esta forma. El criterio de decisión me dice que yo rechazo mi hipótesis nula. Si y solo si mi chi cuadrado calculado es mayor o igual a mi chi cuadrado de tabla. Este es mi chi cuadrado calculado, 1,31. Para buscar mi chi cuadrado de tabla, ¿qué tenía que hacer? Fijarme en el nivel de significancia de cuánto era. Era 0,05. Y el 1 es el grado de libertad, que eran las clases fenotípicas, que eran 2 menos 1. ¿Bien? Entonces, voy a la tablita y me fijo. ¿Cuál es mi chi cuadrado de tabla cuando tengo un grado de libertad y 0,05 de nivel de significancia? Esto lo buscan en la tabla. 3,84. ¿Todo lo lograron? 3,84. Bien. 3,84. Entonces, ahí me fijo. 1,31. ¿Es mayor o igual que el 3,84? Este es mi chi cuadrado calculado, 1,31. Y mi chi cuadrado de tabla es el 3,84. ¿Es mayor? No, profesor. Es menor. Entonces, ¿cuál va a ser mi decisión? De chichillo. ¿Cuál va a ser mi decisión? No rechazo la hipótesis. No rechazo. No se rechazo. Porque mi chi cuadrado calculado es menor que mi chi de tabla. ¿Bien? Entonces, si no rechazo mi decisión, yo por ahí quedo, ay, ¿dónde estaba mi hipótesis? Mi hipótesis decía que los valores observados se ajustan a los esperados para el tipo de cruzamiento, que era O más O, C más C más, por O más O, C más C más. ¿Bien? Esta es la forma de plantear el chi cuadrado. Puede darles también que no se ajusten. Ya van a ver, cuando veamos migamiento, imagínense, por eso tiene que tenerlo bien claro a esto para ver qué pasa cuando hay migamiento. Ustedes se salvan, pero cuando ustedes están en la forma presencial del curso de la materia, hacemos chi cuadrado para hipótesis. Ustedes, este cuatrimestre, casi la vimos así más, más conceptual. ¿Bien? En la conclusión es esto, la decisión. No rechazo mi chi cuadrado calculado. No rechazo la hipótesis, Adriana. Entonces, ¿qué? Aseguro que los parentales del cruzamiento son esos que yo planteé en un principio. El O más O. No, no tenés que explicar más nada. Decir que se ajustan, entonces los parentales son esos. ¿Bien? Ya hiciste todas las comprobaciones estadísticas y no tenés más nada que explicar. ¿Bien? Tengan cuidado también con esto de los mayor o menor, porque por ahí se confunde cuál es mayor o menor y rechazan cuando no tienen que rechazar. Bueno, ya más complicaciones. ¿Bien? Pero esa es la forma de plantear el chi cuadrado. Y ustedes trabajen y traten de hacer el cruzamiento 3. ¿Bien? A ver cómo lo plantearían. De entrada nomás, ¿cuántos grados de libertad serían para el cruzamiento 3? Si yo creo que en la descendencia, ¿cuántas clases fenotípicas tengo? Estamos hablando del mismo ejercicio. Si yo me centro en el ejercicio 3. Profe, ¿qué preguntó? Perdón. ¿Que cuántas clases fenotípicas voy a observar? Estoy en el cruzamiento 3. ¿Con cuántas clases, grados de libertad voy a trabajar? ¿Cuántas clases? Entonces, ¿con cuántos grados de libertad voy a trabajar? Si son las clases fenotípicas menos 1, trabajo con 3 grados. Con 3. La hipótesis también va a ser distinta. Ahí tienen que poner cuál va a ser la hipótesis de ustedes y qué valores esperarían, ¿bien? No sé si quedó un poco más claro, Lilian, quien preguntó y el resto. Profe, las hipótesis siempre se tiene que plantearlas para que sean aceptadas, porque yo lo planteé al revés. O sea, siempre había entendido que siempre se intenta rechazar la hipótesis nula, entonces yo ponía, no cumple con lo esperado que es. No, mira, la hipótesis es hipótesis, la hipótesis nula es la que vos querés probar. ¿Bien? Y aparte vos fíjate ahí, si vos la planteas como la planteas, vas a tener que cambiar tu criterio de decisión. Nosotros al criterio de decisión, ¿a quién involucramos? A nuestra hipótesis nula. Y decimos que la rechazamos, sí, solo sí, mi chip cuadrado calculado es mayor o igual. La hipótesis es la que vos querés plantear. Tu hipótesis alternativa, todo lo contrario a lo que vos querés plantear. ¿Bien? Bien, profe. Cuidado con esa forma. O sea, si la planteas como vos la planteas, tenés que tener cuidado en cómo vas a plantear tu criterio de decisión. ¿Bien? Acá está planteado de esta forma. ¿Sí? Bien, profe, gracias. De nada. Claro, claro, Adriana. ¿Vos pones que ajusta para un cruzamiento de individuos híbridos? Y sí, entre paréntesis, como para no mezclarte vos, aclarar. ¿Bien? Pero estaría ya cuando te pusiste, porque es un cruzamiento de individuos híbridos, o sea, ya se entendería cuál es el fenómeno tipo de transparente. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bien. No se duerman, que el parcial ya es la semana que viene. La semana que viene es el parcial, ¿no? A ver. Sí, ya estamos ahí, chicos. Y la semana que viene. No es por asustarlos, pero por favor se ponen a ver los ejercicios, a los conceptos, por favor, eso tengan cuidado, porque es muy fácil. ¿Cómo dicen que el diagnóstico va a entrar solo hasta antes de ligado al sexo? O sea, hasta extensión. Pero el parcial siempre hace ligamiento, así que bueno, vayan estudiando, por favor. ¿Sí? Profe, vamos a ver mañana entonces el TP6, porque ya había entendido que recién lo íbamos a ver el lunes con usted. La profe va a darle cuáles son los primeros diez minutos de la clase, y la profe les va a indicar cómo usted se puede dar cuenta de que un carácter está ligado al sexo. Hay una serie de criterios que se tienen en cuenta para empezar a afirmar o a aseverar que un carácter está ligado al sexo. Eso lo va a ver la profe Mariana. Y el lunes vamos a desarrollar algunos ejercicios de su práctica. ¿Bien? Bien, profe. O sea, yo lo leía en el libro porque justo está ese experimento de Bridget, creo que es, y lo intenté hacer con eso. No sé si lo podríamos ver ahora o directamente lo vemos mañana. No, yo prefiero que lo vean mañana. ¿Bien? Con la profe ella les va a guiar bien. Aparte porque ya son las diez y diez. Bien, profe. No sé si tienen la otra. Bien, profe. O sea, vos lo que sí podés ir haciendo, porque te van a decir, por ejemplo, creo que es con las moscas, entonces vos vas viendo y tenés las relaciones de dominancia. Lo que podés hacer es ir practicando eso. Ahora van a trabajar mucho con esquemas cromosomicogénicos. En realidad siempre trabajan y siempre de final que tienen los temas cromosomicogénicos. Pero si vos tenés mami, pero, o en este es lo que es la mosca y lo que tienen en el trabajo práctico, es un sistema de terminación X y X y X. Entonces te va dando distintos cruzamientos, ¿verdad? No lo tengo ahora el tráctico impreso. A ver, yo tengo una duda sobre cómo puedo diferenciar las corridas electroforeticas. A ver, Adriana, cuando vean corridas electroforeticas, vimos solo que tienen relaciones de codominancia. No sé a qué te referís, Adriana. Justo le estaba explicando a tu compañero que eran ocho minutos. Le trato de explicar lo de los esquemas y Adriana anda planteando bien. No sé si querés activar tu audio. Así lo vamos viendo. Te van a dar hembra y te van a dar macho, ¿verdad? Y te van a plantear distintos tipos de cruzamiento. Lo que vos podés ir haciendo es esto. Vas viendo tus esquemas. Esta es la hembra y este es el macho. Por ejemplo, ahí te vi, si yo no recuerdo, no la tengo en la guía ahora. Pero lo que podés ir haciendo es resolviendo estos ejercicios. Pero, ¿cuál es la diferencia ahora, por ejemplo, que sea el genotipo? El genotipo de sea así, por ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es sacar gametas para este tipo de caracteres. La hembra, ¿cuántos tipos de gametas tendría o formaría? Benjamín, vos que estuviste leyendo. ¿Cómo, profesor? Por ejemplo, vos vas a tener en tu guía. Vos me decís que estás tratando de hacerlo. Si te van a plantear así distintos cruzamientos. Vos velo con las relaciones de dominancia si son machos o hembres. ¿Bien? Pero si vos tenés esta hembra, ¿cuántas gametas formaría? ¿Cuántos tipos de gametas? Dos. Por la primera ley de Mendel, los miembros del parque hémico segregan independientemente de manera tal que la mitad recibe un miembro y la otra mitad al otro, ¿verdad? Sí. Y en los machos. ¿También? También voy a tener estos tipos de gametas, cada una en un miembro. Y así. Entonces, vos tu descendencia ya es... Acá ya tienen que hacer los esquemitas porque si no se pierden. ¿Bien? Por un lado esta gameta se puede secundar con este o con este. Pueden hacer el cuadrado de puneta también. Entonces, R con R. R con R. ¿Bien? Y multiplicar las probabilidades asociadas. Un medio por un medio es un cuarto. Un medio por un medio es un cuarto. Ahora te puedes ir a la otra gameta. La otra gameta se puede secundar con esta o con esto también. Entonces, vas a tener... R chica. R chica. R chica. En el primer caso. R grande. Así. ¿En qué propuesta? Disculpe, profe. ¿Qué punto es ese? ¿De qué te pe? No, es que acá Benjamín pidió... Esto lo tenemos que ver mañana y el lunes. Pero Benjamín pidió como una indicación para que lo vaya haciendo. Entonces, Benjamín, vos vas viendo. ¿Esto va a ser una hembra o un macho? El primero. Hembra. Sí. Y el fenotipo. El segundo es un macho. Y así lo vas haciendo los ejercicios. ¿Bien? Pero por eso te decía que prefería que lo vean mañana con la próxima mañana. ¿Sí? Bien, profe. Y después cuando me dicen que hay que hacer un cruzamiento como si fueran autosomas, directamente se hace un cruzamiento normal como el que veníamos viendo. Claro. Como lo venís haciendo. Bien. ¿Bien? Adriana. ¿Cómo? Siempre se usa esos dibujitos, esos esquemas como una cruz, profe, con la R arriba. Esto con la R es porque yo me inventé un gen cualquiera, ¿no? Sí. Pero siempre, cuando trabajan ligados al sexo, sí o sí con esquemas cromosómicos génicos, si no se pierden. Ah. Solo hacían con X, X, W, así. Hay distintas formas de nomenclatura, lo puedes poner así también. Ah. Pero para mí la... Mi marido es bien, por eso lo hago así. Ah, bueno. Es más fácil para cagamiento todo. Adriana, antes de que se me vaya el tiempo, a ver. En los ejercicios que vimos son de codominancia. En una corrida electroferética, sí, hay tipos de marcadores que son con dominancia completa, pero no los vamos a ver. Así que ustedes, si les dan marcadores moleculares, ven que pueden diferenciar el heterosivota, se quedan con que los marcadores moleculares que vemos en este curso son codominantes. También existen marcadores moleculares con dominancia completa, pero ¿cuál es la desventaja? Si tienen dominancia completa, yo no puedo diferenciar entre los... Por ejemplo, si tienen dominancia completa... Vamos a tratar de hacerlo bien rápido porque ya se acaba el tiempo. Cuando hay codominancia, yo puedo ver esto. Puedo decir que este es un felotipo A1-A1, este es A2-A2. Y que este es electrocigota, entonces este es A1-A2, ¿verdad? En cambio, si hay dominancia completa, yo voy a ver este tipo de bandas, pero acá yo no voy a saber si este es homocigota o heterocigota. Si hay dominancia completa, no puedo observar. Yo voy a ver una sola banda. Son menos informativos los marcadores moleculares con dominancia completa. ¿Bien? Y no nos interesa. Nosotros lo que queremos ver es variabilidad. ¿Bien? Si bien existen estos tipos de marcadores, no los vamos a tener en cuenta. Vamos a quedarnos con los marcadores dominantes que son los más informativos. No sé si se entiende, Adriana. Sí existen esos tipos de marcadores, pero no los vemos en este curso. ¿Bien? Son menos informativos. ¿Alguna otra duda? Por favor, estudien, practiquen. ¿Bien? ¿Nos despedimos entonces? Gracias, profe. Cuídense, estudien, por favor. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe, nos vemos, gracias. Chao, que estén bien. Chao, cuídense estudiando.